3, 2, 1, TIEMPO ¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano En el día de hoy estamos en un video muy, pero que muy especial Ya que vamos a analizar goles de una selección Más precisamente, la selección peruana Perú de Ricardo Gareca Así es, con ese esquema 4-2-3-1 Que quizás en algunos momentos varió y fue cambiando El esquema favorito del Tigre es el 4-2-3-1 Y es el que más empleó a lo largo de toda su trayectoria como entrenador Que lleva más de 10 años justamente en este ámbito Estadísticas con la selección peruana Tiene, claro, jugó más de 67 partidos Según Transfer Market Ganó 29 partidos Perdió 24 Y empató 14 Más del 50% de efectividad en la selección peruana Un número abismal, número muy bueno Para un entrenador Y que sigue vigente en la selección Que aparecieron ofertas de Boca Que aparecieron ofertas de equipos de Europa Y sin embargo decidió quedarse en Perú Y sigue acá El Tigre Gareca sigue presente en Perú Veremos si lo puede llevar a otro mundial Si lo puede llevar a Qatar 2022 Si es que se hace en 2022 Yo creo que sí se va a hacer en 2022 Pero bueno, todo es posible Y bueno, antes de ir a reaccionar Les voy a pedir un favorazo Un solo favor los voy a pedir en este caso Tienen que ir abajo a la descripción Buscar el canal de Twitch Y seguirnos Seguirnos activando la campanita Para que les avise Cuando vamos a hacer stream Porque vamos a empezar a reaccionar Vamos a jugar FIFA 21 También ahí en el canal Vamos a hacer el mundial La predicción del mundial La predicción de la Copa América Del año que viene Que se va a disputar todavía Las predicciones de las eliminatorias Que ya les hicimos acá Bueno, también las vamos a hacer ahí en Twitch Y como no Vamos a seguir reaccionando Jugadores en directo Documentales Vamos a ver también en directo Así que no se pueden perder nada Vayan abajo a la descripción Nos siguen en Twitch Y es lo único que tienen que hacer En todo el video Muchas gracias por estar ahí Y ahora sí Vamos a ir con la reacción Play Bien Vamos con los mejores goles de Perú Para buscar a Ramos Para buscar a Paolo Guerrero El centro de Yotun El centro Bajar un poco el volumen Porque está muy fuerte Golazo Golazo de cabeza Ya empezamos con esta Este laboratorio de Ricardo Gareca El laboratorio Las jugadas preparadas Las jugadas de córner Uno dice Che, tiró el centro al área Y fue gol No, no es así No es así Justamente no es así Antes que nada Un cariño a nuestra gente venezolana También del canal Que le tenemos mucho aprecio Que vamos a volver a reaccionar A algún partido Icónico De la selección venezolana Pero en estos momentos Estamos con Perú Todos asombrados Con el golazo Que acaba de meter Paolo Guerrero Un definidor nato Un 9 goleador Y Como no Ganando de cabeza En las alturas Saltando No sé cuánto Se elevó del piso Pero muy alto Y Incómodo y todo Se la colgó de un ángulo A Wilker Farini Que no tuvo nada que hacer Vamos a ser sinceros Y ahí pasamos al gol número 12 Renato Tapia Contra Ecuador Este gol me acuerdo Si no me equivoco Fue un bombazo Si no me equivoco Ahí está A ver Blum Espectacular Espectacular Lo tengo en mente Estos goles Lo tenía en mente Ahí el Tigre festejando Golazo de Tapia Espectacular Pateando muy bien Definiendo Quizás con los ojos cerrados Bueno Vamos a decir que Vamos a darle el mérito De que la quiso poner ahí Pero en esos casos Bajás la pelota Y definís a quemarropa Tiro a quemarropa Básicamente Pero definió muy bien Lindo gol de Perú Que arrancamos con un bombazo Si arrancamos en el 12 Con un bombazo Y un gol de cabeza En el 13 No me quiero imaginar Lo que es el puesto número 1 No lo armé yo El compilado De más está decirlo Va a estar en la descripción El video Pero Lindo gol Si quieren que analicemos A Cómo jugaba La selección de Gareca Ahí les digo Cristian Cueva A Paraguay A ver Que hace Cristian Cueva Ay lo dejo atirado El arquero Ay mamita Que lindo gol Que lindo gol Frente a Paraguay Un saludo para nuestros Compañeros paraguayos También nuestros Suscriptores Nuestros sudamericanos Lindo gol de Cristian Cueva Hay una reacción A Cristian Cueva En el canal La pueden ir a ver También a Pablo Guerrero Tendríamos que hacer Una Renato Tapia Tendríamos que ver Lindo gol En este caso Aprovechando quizás Una desatención defensiva Pero Metiendo un cambio Un giro Un cambio de cintura Un quiebre de cintura Mejor dicho Un giro Y aguantando al arquero El arquero ahí estuvo Medio lento Decidió salir No salió Salió No salió No sé si pegó En la mano de Cristian Pero bueno Eso después quedará A criterio de cada uno Lo que les iba a decir Es que si quieren Ahí está Si pegó en la mano izquierda Si no me equivoco Bueno No importa igual Lindo gol Fíjense el quiebre de cintura Que le tira ahí Definición a un costado Abajo Inatajable Les había dicho Que si quieren Que analicemos Cómo jugaba Esta selección Hay un video Para analizar Sobre cómo jugaba La selección El tigre gareca Nada No vayan a seguir a Twitch Que cómo no Lo vamos a hacer Y quizás lo podemos hacer En directo Después vamos a ir subiendo Los mejores momentos acá Jefferson Farfán era No llegué a leer bien Si creo que era La foquita Puede ser Si era la foquita Cueva escapándose En velocidad Como siempre por afuera En este famoso 4-2-3-1 Bomba Golazo Golazo No hay otra cosa Que darle También hay una reacción A la foquita Acá en el canal Así que si la quieren ir a ver La pueden ir a ver Lindo gol Esto si no me equivoco No fue en Creo que fue En el repechaje Que jugó Perú Para ingresar Al mundial de Rusia Creo Si no me equivoco No quiero meter la pata Porque si no Me van a saltar acá Todos los sudamericanos Lindo gol Qué lindo gol Espectacular Emocionadísimo La foquita Emocionado También El golazo Que acabas de meter Hermano No Mucho condimento Emocional En este partido Hubo Lo mereció De principio a fin Perú Obviamente Y De más Está decir Que Nada El partido Que jugó Fue espectacular También Pero Fíjense Como siempre Yendo por afuera Cristian Cueva Tirando el centro Al medio Para que Entre otro Y un bombazo Inatajable Yo creo que Ni el mejor arquero del mundo Pueda atajar ese bombazo Cuando Un mano a mano Está bien definido Hay que decirlo Y esto está Re contra Bien definido Podría haber pateado abajo Podría haber pateado A cualquier lado Pero Bomba al medio del arco Espectacular Gol de Cristian Cueva A Ecuador El gol número 9 Uy este fue un golazo También Este fue un golazo Tengo que Quiero que me pongan bien El giro ahí Quiero que me pongan bien El giro Porque de este gol Me acuerdo Me acuerdo De principio a fin Un saludo también A los ecuatorianos A todos los sudamericanos Que nos ven Un saludo Este Fue espectacular Giro de 9 Tuvo Tuvo un giro de 9 Básicamente No sé Se puso la de Paolo Guerrero Y Trató de definirlo Cristian Ahí estaba Flores también Flores va a estar Seguramente presente En algún que otro gol más Mamita Ese Ese giro Ay Dios mío Esa Mini No sé Como decirlo Mini pisadita No tiene nombre Ese regate todavía Le tendríamos que poner La gran cueva Gol número 8 Paolo Guerrero A Argentina Este no lo voy a ver Lo adelantamos ¿No? No mentira Se la creyeron Encima Lindo gol Quizás no tendría Que estar acá O quizás lo ponen Por el condimento De haber sido Un gol argentina Haber sido El gol del empate La verdad que no lo sé Pero Me parece que hay goles mejores A eso hoy No porque sea argentino Ojo Basta Basta de pensar eso Un saludo para los argentinos También que nos ven Para todos los sudamericanos Fue un lindo gol Buen gesto técnico A la hora de bajar la pelota Con el pecho De seguir de largo De esperar De aguantar al central Aguantar la marca Buen pase acá Entre líneas también Pero fíjense lo bien Que la Control orientado Se llama eso Cuando te tiran la pelota acá Y con el pecho La orientas a donde querés Fíjense como la orienta A último momento Cambia de lugar el pecho Aguanta Si no me equivoco Era Otamendi El que lo estaba marcando No lo sé bien ahora mismo A cámara rápida Te puedo decir Que era Otamendi para mí Pero no Quizás es Funes Mori No lo sé Funes Mori ¿No? Sí Funes Mori Bueno lo estaba marcando Funes Mori Patio cruzado Lindo gol Renato Tapia A Jamaica En el puesto número 7 A ver Tapia Ay lindo gol de cabeza Un misil Cabecee un misil En mi vida Vi cabecear a alguien Tan fuerte Loco Impresionante Loco Impresionante Muy bien Este gol también Es a criterio De cada uno Yo no armé el top Como les digo Yo quizás lo hubiese puesto Un poquitito más atrás Los goles de cabeza Son lindos Pero yo creo que Por ejemplo El gol de Pablo Guerrero A Venezuela Es más lindo Por haber sido Un cabezazo Más criterioso Con más calidad Que potencia Pero como les digo Es a criterio De cada uno Acá fue un lindo centro Una linda jugada preparada El laboratorio de Ricardo El laboratorio de Ricardo Gareca Básicamente Lindo centro Creo que fue Flores El centro No lo sé bien ahora mismo Y gol de Tapia Tapia aparece en otro top Hasta ahora Tapia Y Pablo Guerrero Se llevan ahí El mano a mano Edinson Flores Acá está Apareció Apareció el nene En este caso Frente a Bolivia A ver el gol Que hace Edinson Flores A ver El golazo Que hace Cómo tocaba La selección de Gareca Cómo toca Toca No tocaba Cómo toca Toca muy bien A ver Ay bueno 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 Ahí se ensució un poco Está enfermo Está enfermo Pará que quiero ver La repetición Quiero ver la repetición Porque no lo puedo creer No, no, no Está loco Está loco Está loco Este es el gol Número 6 Loco Este es el gol Me muero Este es el gol Número 6 Sí No, no, no El gol 5 Edinson Flores Aparece de vuelta Se sube al top Se sube al top De los mejores goles Junto con Pablo Guerrero Y Tapia Ay Cómo tocaba Cómo tocaba Ay De encima de puntazo De puntazo de Tredo Qué lindo gol Contra Chile A Claudio Bravo Se lo hicieron Ahí está Pedrito Gallese Lindo gol Este también Más que nada Condimento De haber tocado De haberle empatado El partido A Chile también Un saludo Para todos los chilenos También por supuesto A todos los sudamericanos No queremos dejar Nadie afuera A los belirianos También A los sudamericanos En general Lindo gol de Edinson Flores Pateando de punta No es de los mejores Sin embargo Hay que ver esto Cómo arranca la jugada Toca Toca Pica en la habilitación Le dejan un poquitito De espacio Para que pueda Patear al arco Patea de punta A un costado Golazo De Edinson Flores Inatajable Me animaría a decir Gol 4 Cristian Cueva A Bolivia Cristian Cueva Se sube al podio También Uy no Este partido No pararon De clavar goles Afuera del área Todas al mismo palo Mamita ¿Quién es Lampel Que estaba atajando A Bolivia? Pobre Lampel Le clavaron Dos golazos Mamita Mamita No no Entre Cueva Y Flores Espectacular Sin palabras Sin palabras Espectacular Gol de afuera del área Pateó Hizo lo que quiso La puso Donde quiso También Todo lo que quieran Con quiso Bueno Lo hizo Rima Mamita Mirá Mirá Ahí está Quiebre de cintura Boom Al ángulo Inatajable Inatajable Fíjense Ahí está Otra vez Ya sabes Que te va a salir Para la derecha Pero no importa Te la hace igual Porque Es rapidísimo Si no me equivoco Flores Era el que arrancó La jugada También Lindo gol Lindo gol De Cuevas Muy lindo gol De Cristian De Kichan Como le dirían A Kichan Pabón Bueno Kichan Le vamos a decir Nosotros también Gol 3 Paolo Guerrero A Paraguay Gol de tiro libre Me muero Me muero Me muero Si es un gol De tiro libre Paolo Guerrero Hasta ahora Se lleva El podio En los mejores goles De la era Gareca ¿Qué? ¿Qué? Paolo Gracias por tanto En los mejores goles Obvio que es el 9 Ves Estos goles Quizá los ponen Por el condimento Que es frente a Uruguay Y porque la pelea solo Pero para mi El gol de tiro libre Por ejemplo Tiene más mérito Fue más lejos La colgó de un ángulo Pero bueno Lo ponen por los condimentos Que tiene cada gol Y se entiende perfectamente El condimento sentimental Un jugador Que las pasó todas Las pasó todas Estuvo cerca De no ir al mundial Se iba a quedar sin mundial Y sin embargo Ahí lo tienen A Paolo Guerrero Sigue vigente No lo puede creer El Tabárez Contra Godín Luchó la pelota La aguantó Definió el primer palo Inatajable para Muslera Lindo pasa en la habilitación De todas maneras Pero fíjense Como gana con el cuerpo A Godín Lo saca Lo corre No lo pueden sacar No lo pueden parar A Paolo Guerrero Es una cosa de loco El gol número 1 Paolo Guerrero Listo Paolo Guerrero Se llevó todo Oh y este fue un golazo Este fue un golazo Y otra vez Ponemos el condimento El condimento Que si no me equivoco Fue el último partido Previo a A dejar afuera a Chile De lo que fue el mundial De Rusia Y un quilombito Ahí en el medio Porque no se sabía Si había ido a menos Colombia Si no había ido a menos Bueno Tema cerrado Perú llegó al mundial Llegó de todas maneras Le empató el partido A Colombia Lindo gol de tiro libre Golazo Golazo Inatajable Básicamente inatajable Lindo gol Muy lindo gol Fíjense Como define Como define Que 9 de la san puta Un 9 Con todas las letras Con definición Con tiro libre Con pivoteo Con técnica Con calidad Ya hemos hecho Le hemos dedicado Un video Loco A Pablo Guerrero Dos videos Mejor dicho Le dedicamos a Pablo Guerrero Está ahí en el canal Lo pueden ir a ver Las reacciones Hay reacciones también A Cristian Cuevas Hay reacciones A la foquita Farfán Y ahí Terminamos Con el compilado Con Los mejores goles De Perú En la era De Ricardo El Tigre Gareca Si quieren que hagamos Como les digo El Así Juega O el Tiki Tiki De Ricardo Gareca Y Perú Con su 4-2-3-1 Con sus variantes Y todo eso Tienen que Ir a Twitch Y seguirnos Como no Acá abajo en la descripción Van a tener el canal Lo pueden ir a seguir Y como no Vamos a estar haciendo Un montón de directos Ahí Sobre documentales Vamos a ver un montón De series Ahí también De fútbol Así que si quieren disfrutar Y tienen ganas De ver fútbol Vayan ahí Y síganos Que vamos a estar presentes Muchas gracias Por estar ahí Detrás de la pantalla Subamericanos Gracias a todos De corazón Gracias por esos 22k Los queremos mucho Les agradecemos En serio No nos olvidamos Del especial 20k Quizás lo hagamos En Twitch También Así que Nada Por eso les pedimos Que nos vayan siguiendo Que se vienen Cosas muy nuevas Y cosas muy buenas También Nuevas y muy buenas Gracias por estar ahí Un saludo a todos Y hoy No se tienen Ni que suscribir Ni dejar un me gusta Ni nada Tienen que hacer Solo lo de ir a Twitch Así que Gracias a todos Y chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!